Mi pelo es igual de rebelde que yo, siempre despierta como le da la gana, pero eso me hace ser yo. ¿Sí? A ver. Sí, pero entras y te ves y es como... Ok, entro y... Ok, va. Mi pelo es igual de rebelde que yo siempre... Y el no te haré. Siempre despierta como le da la gana, pero eso me hace ser yo. ¿Sí? A ver. Sí, pero entras y te ves y es como... Sí, no, hablamos de tenis más. Ay, qué floja. Mi pelo es igual de rebelde que yo. Mi pelo es igual de rebelde que yo, siempre despierta como le da la gana, pero bueno, eso me hace ser yo. Vale, ok, va. Ahí va, vamos. Esto. Mi pelo es igual de rebelde que yo, siempre despierta como le da la gana, pero eso me hace ser yo. Ahí va. Bueno, vamos a ver un cáliz, ¿va? Sí. Tú me dices. ¿Ya estoy grabando? Mi pelo es igual de rebelde que yo, siempre hace lo que le da la gana, pero bueno, eso me hace ser yo. ¿Va? ¿Otra vez? Sí, una más. Se ve. ¡Mejor actriz de reparto! Me va a alegrar, pero ya listo. ¿Ya, trans? Sí, 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 sí. Mucha actriz de reparto, bebés. Ahí va. Aquí está tú. Ah. Sí, estoy grabando todo esto. Está viendo la gente lo viendo hace muchas arruinteras. Ahí va. ¿Y ya estoy grabando? ¿Pero estuvo bien ponerlo ahí? Sí. Ahí va, a ver. No, no, no sé si yo los quiero callar. Silencio, por favor. Gracias. Gracias. Y Marce, me encantó. No soy la jefa. Ahí va, ya, mira. Y todas las sacan ahorita. Ahí va. Sí. Va. Sof, te besas acá. Ay, Sof. Perdón. Va. Listo. Ay. Ay, no. Mi pelo es igual de rebelde que yo. Siempre me amanece como le da la gana. Pero bueno, eso me hace ser yo. Ay. Abre la llave. ¿Qué tiene? No, no, no. Tú estás actuando. Tú estás actuando. ¡Mucha actriz de reparto! Buen día. La buena actriz no existe. La buena actriz. ¿Ya? ¿Ya? Ah, quedó. ¿Quedó la segunda? Ay, soy bien perra. Ay, nadie. Díganos que cada la segunda va que sí. Sí, sí, sí. Dime. ¿Qué tiene? Saluda. Hola. Invadimos el departamento de Joel. Denle su Oscar. Ay, no. No, ¿cómo creen que me van a dar el Oscar? El Oscar es no. Ay, no. El Oscar es el marido de mi hermana, la Kimberly. ¿Cómo creen? No. Ah, sí. El Oscar es el marido de mi hermana. El Oscar es el marido de mi hermana. El Oscar es el marido de mi hermana.